Porque el Poder Judicial ha fallado a su favor y ha dicho que la destitución, su destitución en enero de este año fue inconstitucional. Una destitución que se dio de parte del gobierno de la presidenta Dina Boluart. Y ha sido el juez Alexis Anicama, quien ha fallado a favor del excomandante Jorge Angulo. Pero claro, en esta resolución ha dicho, te damos la razón, es inconstitucional tu destitución, pero no te podemos reincorporar a la Policía Nacional. No la restitución. La restitución, exacto. Bien, vamos a escuchar, porque ya dio su descargo también el excomandante Angulo después de esta medida dictada por el Poder Judicial. Fue un descalabro más del gobierno de dar una medida de esa naturaleza donde ahora el Poder Judicial le ha aclarado y ha lamentado bien de que efectivamente fue una resolución que fue un atropello, no solamente a la decencia de ser comandante general del jefe de la Policía, sino a la misma institución. Bueno, no se va a dar la restitución del excomandante Jorge Angulo, pero me parece que esta resolución pago del Poder Judicial sí marca un precedente, por lo menos para que los próximos presidentes puedan cumplir, según las leyes y las normas, los cambios en la Policía Nacional. Porque según la norma tenía que estar el señor Angulo un tiempo determinado y lo retiraron antes de ese plazo. Mucho antes de ese plazo.